Hoy probamos la King Cheddar en Burger King, tururú, vamos para adentro Muy buenas Ñamers, bienvenidos un domingo más a mi canal Hoy estoy en Burger King porque ha salido la última hamburguesa de la colección de Kings La King Cheddar, así que vamos a hincarle el diente y a probarla, go, vamos Hola, buenas, mira, quería probar la última que es la King Cheddar ¿Te la quieres en menú? Sí, por favor ¿De dos carnes? Siempre grande ¿Quieres probar los nuevos carnes del pie? Eso es algo nuevo que habéis sacado, un entrante Pongo de nae, pero relleno de queso también Pongo uno de esos Sería 10 por 28, por favor Muchas gracias ¿Para tomar aquí? Sí Sabéis que es tan malito de la tripa, así que vamos a echarle Aquarius 0 Y ya, ya está Tururu Sonríe, ya estamos en Instagram, ya era hora Y ya lo tenemos, vamos a la mesa Que no se me caiga, no se me caiga Uy, complicado Vamos a buscar sitio chachi Sitio chachi, sitio chachi Tenemos obstáculos Oh my god, no se me va a caer la bandeja Por favor, no te caigas Oh, estoy sufriendo tela Sitio chachi, sitio chachi, sitio chachi Ah, ahí está Y aquí plantamos el huevo Tururu Bueno, ya más, ya tenemos aquí la King Cheddar Oh, vamos a abrirla Uy, qué ruido me haces Uy, abrete sésamo Ábrete sésamo Oh, no lleva sésamo Oh, oh, fijaos Contemplad esta belleza Oh my god, Dios mío de mi vida Oh Por el Hamburger Law Oh, wow, yeah, baby Doble de carne Salsa Cheddar Lechuga Tomate Queso Cheddar Y bacon Y bacon La King Cheddar Me he manchado el dedo de salsa cheddar Mmm, buena rima Las patatas del burger Como siempre Y aquí tenemos Oh Los Camembert Bites Que son estos bocaditos de cielo Rellenos de queso camembert líquido Y recién hecho Tú admiras esta belleza O sea Hola ¿Por qué reluces tanto? ¿Por qué me llenas tanto de Hamburger Law? Y bueno, ya más Ya estamos aquí En la mesa Con la nueva King Cheddar Que es esta preciosidad Que veis aquí Con Pan Brioche Ligeramente Tostadillo Con cierto color Caramelizado Con doble de carne Queso Bacon Tomate Lechuga Y salsa cheddar Y por las patatas Me estaba muriendo de sed Ya lo sabéis vosotros Y bueno Llegó el turno de presentar A la grande A la famosa A la nuevérrima King Cheddar Que emoción Como veis Es preciosa Apretable Y grande Pesa un total De 328 gramos Y tiene 789 Kcal Así que Vamos a hincarle El diente Dios mío Entro en frenesí De verdad El día que tenga Un Burger King Y no hay un niño Llorando Lo celebraré Con gratitud Y festejos Yo soy con los infantiles Estoy por ir Y preguntarle Si necesitan ayuda Con esa Demasié Oh He dicho demasié No demasié Gracias La hamburguesa Me gusta bastante Empezando por el pan Acompaña muy bien Al concepto Del queso cheddar ¿Por qué? Porque el absoluto Protagonista de esta hamburguesa Es el queso Si El queso cheddar Doble de queso cheddar En loncha Como a mi me encanta Que me gusta Comérmelo a padecer De verdad Haga el boca ya De verdad La criaturica Está sufriendo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Como decía El absoluto protagonista De esta hamburguesa Es el queso El queso cheddar Y aparte de eso Lleva una salsa cheddar Muy fina Muy ligera Y que le da Ese toque Más que sí Todavía Pero sin aborrecer el sabor Ni matar la hamburguesa Porque se notan Todos y cada uno De los sabores El bacon Oh my god El bacon Hamburguedad Y bueno El tomate y la lechuga No me voy a faltar nunca Me declaro absolutamente Fan de esta hamburguesa Oh my god Voy a pegarle un sorbico A mi acuario Para equilibrar ¿Qué dice Boniat lo mío? Ven, ven para acá Hola Muy buenas Esta es mi amiga Alejandra Alejandra fue compañera mía De trabajo De Burger King Y ahora pues bueno Aquí ha vuelto Ha vuelto aquí Ha vuelto aquí A la casa de mamá Espera ¿Le puedo poner una gota de grupo? Claro que sí Me están sacando puntos aquí Hola Hola Ven para acá ¿Está en directo? No en directo no Espera Hola ¿Cómo es? ¿Me estás comiéndote hoy? Hay los camembert Es que los tengo que probar Los tengo que probar Y tengo que hacer A mi solera le gustan mucho Aquí como el vestido de té Luego no le puedes quitar el sonido Luego Deja que llora Y bueno Ya me siento Son los camembert bites Y bueno Ya más estos son Los camembert bites Unos bocaditos De queso camembert Que están Jugosísimos Es que sabe un montón A camembert O sea Cumple lo que promete Sabe a camembert total Sigo prefiriendo El sabor de la mozzarella Por encima del queso camembert Por eso me gusta más La mozzarella sticks Pero sin embargo Los camembert bites Tienen muy muy buena calidad Como entrante Estoy por abrirme un canal de youtube De como gestionar una rabieta Hola ñames Soy Coraline Quien me dio Una vez todo el sabor No fui yo Fue nuestro hambúrguelo 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 Sí Esta es la hamburguesa Que pone fin A toda la serie de kings Aquí arriba Te dejo una encuesta Para que votes Cual es tu favorita Y bueno Ñames Esto ha sido todo por hoy Si te ha gustado el vídeo Dale un like Suscríbete Para más contenido Como este Déjame en los comentarios Que quieres que pruebe En próximos vídeos Y no te olvides De compartir tu hambúrguelo Por el mundo Nos vemos el próximo domingo Hasta pronto ñames